A mi abuelo le heredé lo enamorado Ser real aventurero y ser bien bravo Tengo un gusto pa montarle a los caballos Pa bailarlos con la banda no batallo Saca el challenger pa recorrer el rancho Prende un gallo para recordar a Pancho Un conjunto para ponernos contentos Porque hay vida y no sabemos hasta cuándo Aventado allá en los bailes con las damas Varias rancheritas nitro que apaseaba Fue en arrienda de mi penco que arremanga Acordeones echando una carta blanca En pura comarca lagunera Varios cholos miran juntos Cae el sol se ve a lo lejos un chidero Echando uvo y platicando con su perro Las veredas por valientes transitadas Con machete en mano así en la rancherada No lo niego que me guste el cotorreo Pero siempre mi familia está primero Me levanto y me persino y le echo huevos Me encomiendo a mis anjuditas tadeo Y arriba la ocho, siete, dos, parientes